Damas y caballeros, bienvenidos hoy, aquí vamos a iniciar con la música sabrosa, la música para bailar, gozar y disfrutar y a partir de ese momento no queremos que ustedes se queden sentados, que se queden ahí viendo a la pareja que tienen al lado el momento es que la saquen a bailar, así que... Vamos a iniciar, damas y caballeros, si trae pareja, invítela a bailar en esa noche, así que dígale mi amor, vamos a mover el chiquihuite con la primer canción y saquen a bailar en esa noche, porque así es el amor, vamos a bailar, porque ya viene el baile sorpresa El verdadero amor no engaña, el verdadero amor no tiene Facebook, el verdadero amor no tiene Instagram Ahí está la página de San Isidro Guilotepe, vamos a bailar, porque así es el amor, ¡ay te va! Hasta que bailas compadre El verdadero amor no engaña ¡Échale rojos! Ahí está las rojas Toda la banda de San Isidro Guilotepe, los magníficos de la cumbia Alguien que no te merece, te dejo solo, te ha ido feliz Hasta que se le sacudan los pelos a las rojas Todo y te sacudan los pelos a las rojas Todo y te sacudan los pelos a las rojas ¡Échale rojos! ¡Échale rojos! Diciéndole a todos que lo pequería y no volvería Porque así es el amor ¡Échale rojos! ¡Échale rojos! Ahí está el calaco Toda la banda de San Isidro Guilotepe, esa noche ¡Échale rojos! ¡No engaño! Ahí está Juanito ¡Lay! ¡Lay! Te anda buscando el rojas, Juanito ¡Échale bonito! Tú presura a alguien que no te merece Te dejo llorando, te ha ido feliz Tú le diste todo y te subió en el ojo ¡Échale rojos! ¡Échale rojos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Échale rojos! ¡Échale rojos! Que un niño te abandona y sufre el corazón Ya se abiertan las frutas Pedazos de causado Es el amor Hagamos historia Juanita El amor Y tu alivir te atrapa y cumpla la razón Porque así es el amor Abandona y sufre el corazón Hoy estás bien, mañana estás enojado El amor tóxico Es el amor Es que el amor se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, sin tu ausencia Mira, los romeros es tu Así es Hoy sigo a ti ¡Dale ese pianito! ¡Trompetita! ¡Aí te va! ¡Y quién te quiere, Rojas! ¡Y quién te quiere, Rojas! ¡El sonido magia de Nueva York! ¡Aí te va! ¡Otra vez! Así es ¡Trompetita! ¡Más Tu sobra es en vano Así se baila Así se goza Se ha ido ¡Ay, Corario Melosa! Y te dejo así ¡Aísa los padrinos de pastel Luis Nava! ¡Y Raimundo, Nieto! La familia no la dejaría por estar contigo y hacerte un saludo que se me diste, sabe que es lo que quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Es el amor que cruel y vil te atrapa y nubla la razón, te humilla, te abandona y sufre el corazón, te partan mil pedazos y causan dolor. Es el amor Es el amor Hoy nos están viendo desde el pueblo De San Isidro, Huilotepec Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores tú Ya muérame que yo O sea, me sueñó la galletita Ahí vamos a ti Ese pianito de nuevo Y mejor nunca ¡Epa, rombo! ¡Sigo el sabor! Es el amor Que tu alivir te atrapa y nubla la razón Te humillate a man, te amante Ya viene el baile sorpresa De Kimberley Esa noche Cada luz Es el amor ¡Aún sigo aquí! ¡Eso, damas y caballeros! Hoy así estamos iniciando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!